Ahora para ustedes una noticia de impacto, imagínese usted disfrutar de uno de los juegos tradicionales de la temporada como volar barriletes, casi le costó la vida a un pequeño que ahora se encuentra en recuperación en un centro asistencial. Niño recibe descarga eléctrica al quedar su barrilete atorado en los cables del tendido eléctrico. Bomberos municipales departamentales de Totonicapán acudieron a la emergencia en la comunidad de Nimasac, donde sucedió el accidente. Efectivamente, bomberos municipales departamentales en horas del mediodía fueron alertados en lo que es el cantón Pasajoc, entre los límites de Nimasac, el lugar donde un menor que se encontraba jugando con su barrilete al momento de estar sobre la terraza de su residencia, ¿verdad? Se sube para poder bajar dicho barrilete y tiene contacto con cables de alta tensión provocándole un choque eléctrico en lo que es el cuerpo. Sí, al momento de llegar se localiza al niño ya tirado ahí en lo que es la terraza, ¿verdad? Se atiende y se traslada con quemaduras de primero y de segundo grado en más del 50% de su cuerpo. Se atiende y se traslada en estado delicado. El niño respondía al nombre de Pedro Brian Chuc, de 10 años, con residencia en el cantón Pasajoc. Un reporte de Leopoldo Vaz desde Totomicapán.